En una colonia del municipio de Arriaga, mediante una asamblea comunitaria decidieron suspender el arribo de este refresco llamado Coca-Cola. Habitantes de la comunidad de Lázaro Cárdenas en Arriaga dieron a conocer que por un acuerdo de asamblea ya prohibieron la venta de refrescos Coca-Cola. Lo anterior lo dieron a conocer mediante este comunicado que se ve en pantalla, en el cual exhortan a los dueños de tiendas a no vender este producto. Además, que prohibirán la entrada a camiones repartidores. Lo anterior deriva a que las autoridades comunales exigen una cuota a los repartidores para poder ingresar su producto, pero esta vez los encargados no quisieron dar más dinero a los ejidales, por lo que les fue prohibida ya su entrada a la comunidad. En esta circular mencionan que esta decisión la hacen para ejercer presión con la negociación que mantienen, por lo que los habitantes no podrán beber este producto por determinado, por un tiempo indeterminado. Y ahí tenemos el comunicado fechado con el 2 de junio del 2023 y en el cual se establece que queda suspendida la venta del refresco Coca-Cola en toda la comunidad hasta nuevo aviso. Esto con el propósito no de beneficiar a la salud del poblador, sino para hacer presión a la negociación que se tienen con esta empresa. Lo anterior, dice, se da a conocer para su conocimiento y se les apoya suspendiendo en su tienda la venta de este producto antes citado la Coca-Cola. Bueno, cuando mucha gente pensaba que se trataba de una acción a favor de la salud para evitar el ingreso de más azúcares al cuerpo humano mediante esta bebida, refresco llamado Coca-Cola, bueno, muchos pensaron que era para atender este grave problema de salud que enfrentamos hoy en día debido a las consecuencias que se tienen al beber ese tipo de refrescos. Bueno, no es por eso, sino es para ejercer presión, para pedirles una cuota mayor a los repartidores que lleguen a suministrar, a vender este producto a las diversas tiendas que se ubican en esta colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Arriaga, Chiapas.